Usted está hablando del Espíritu Santo, el poder de la Trinidad, el poder increíble del Espíritu Santo que puede hacer que Dios se convierta en hombre y levantarlo de esa condición. Exaltándolo sobre todo nombre que es nombrado, Dios el Hijo se hizo el hombre Cristo Jesús, seguía siendo Dios en la carne, ungido por el Espíritu Santo, Dios lo ungió a Él con el poder del Espíritu Santo para sanar a todos los oprimidos del diablo. Se preguntan por qué en el monte de la transfiguración estaba Dios el Padre, no estaba Dios el Padre. Ahí está Dios el Espíritu Santo, esa nube es el Espíritu Santo. Y algo sorprendente ocurrió ese día, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo honraron a dos hombres que se unieron a ellos, Dios dijo, Moisés, Elías, vengan con nosotros. ¿A dónde vamos? Vamos a encontrarnos con el Hijo. Vamos a hablar de su resurrección. Y Moisés dijo, ¿por qué yo? Y Elías dijo, ¿por qué yo? Porque todo lo que profetizaste va a suceder. Y el Padre viene y viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo susurra al corazón de Jesús y le dice sube tenemos una reunión y esto es algo tan precioso Jesús tuvo que decir seguro ¿puedo llevar a Pedro? ¿puedo llevar a Santiago? ¿y a Juan? Y Dios dijo, sí, tráelos y ahí van y ahí está Jesús y Él está transfigurado aún su apariencia en su rostro ¿sabe lo que pasó ahí? esto es sorprendente el Espíritu Santo en ese día tomó al hombre Cristo y le devolvió esa gloria de la que le quitó cuando se fue por eso es que dice que su rostro cambió total cambio sus vestimentas eran tan brillantes y tenía una conversación con Dios Padre de Dios Espíritu Santo Moisés con Elías y hablaban de su salida de la pasión pregunto ¿por qué es que Pedro se dormía? ¿por qué estaban tan cansados? ¿habrá sido subir la montaña? no estoy seguro pero les digo lo que pienso no estoy seguro pero creo Dios el Padre no quería Dios el Padre no quería y ningún hombre impío puede ver a Dios y vivir yo creo que Dios los protegió a ellos haciendo que se duerman pudieron ver un destello pero no la plenitud y para cuando se despertaron el Padre dijo el Espíritu Santo ya habían terminado de hablar cuando se despertaron lo único que escucharon este es mi Hijo amado a Él oíd Dios mío uno de estos días ¿qué día será ese? el Espíritu Santo dirá me voy a mi hogar por dos mil años ha estado en la tierra y está a punto de decir me voy al hogar cuando el Padre terminó su obra Él se fue y le dijo a Moisés no puedes venir conmigo todavía luego vino el Hijo y cuando terminó su obra Él se fue y los discípulos de Apóstol le dijeron no nos dejes no queremos estar huérfanos no quedaréis huérfanos no quedaréis huérfanos enviaré otro Consolador Él estará con ustedes para siempre pero cuando Jesús se fue se fue solo vamos a tener otra partida la partida del Espíritu Santo pero cuando nosotros nos vayamos usted y yo no nos vamos a ir sin Él y Él no se va a ir sin nosotros el Padre se fue solo Jesús se fue solo pero el Espíritu Santo se llevará todo hombre y toda mujer redimidas en la última trompeta el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos en un abrir y cerrar de ojos cambiará esta corrupción cambiará esta corrupción a incorrupción y esto mortal será inmortalidad estoy acá para decirle a la Iglesia de Miami prepárese, 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 prepárese prepárese que levantó a Jesús entre los muertos y que levantó a los viejos del viejo pacto de la muerte va a levantar su madre su padre su abuela su abuelo cada redimido santo cada ser querido va a levantar a mi padre y a tu hijo y a su mamá de los muertos las tumbas se abrirán y la tierra y la tierra irán a la casa una vez más y los muertos serán resucitados por el poder del Espíritu Santo y no habrá ninguno que permanezca aquí vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos serán llamados con ellos para conocer al Señor al final y estaremos con el Señor para siempre ¡Alguien grite ¡Aleluya!